Buenísimos hermanos, muy buenos días. Sábado, también de María, porque es ella que nos ha llevado, nos ha hecho entrar en la pequeñez. Ella es la iglesia, María es la iglesia, la pobre, la pequeña, la que ha sido capaz de acoger la palabra de Dios por ser pequeña. Que dicha tú y yo poder hacerlo. Y por eso nos hace pensar esta pequeñez en lo que estás viendo en pantalla. Reconocernos pecadores como el publicano. Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador, que soy una pecadora. Si tú lo logras decir, eres mamá, eres hija, eres esposa, eres profesional. Pero si tú, tú eres capaz de decir, ten piedad de mí, que soy una pecadora. Ten piedad de mí, que soy un pecador. Por ese, ese momento de reconocimiento, de arrodillarte. Dice la palabra con el publicano, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Ahora, mirando la cruz, recuerdas al ciego de Jericó. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador. Esto, esto, hermano mío, hermana, es lo que hace que se abran las puertas para entrar en la Pascua. Que tú reconozcas que eres necesitado, eres necesitada. ¿Sabes quiénes estamos rezando aquí las laudes? Todos nosotros, con los obispos, con los presbíteros, con los laicos, con todos los, no, diáconos religiosos, religiosas, todos, todos en un solo corazón, los más necesitados. Por eso rezamos, porque lo necesitamos a él. Por eso es que le pedimos, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá, en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Que tengo yo, que mi amistad procuras, que interés se te sigue, Jesús mío. Que a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras. Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí, que extraño desvarío. Si de mi ingratitud el hielo frío, secó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana. Verás, con cuánto amor, llamar por fía, y cuántas hermosuras soberanas. Mañana al día abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Amén. Yo sé que este himno toca las entrañas de nuestro corazón, de todo nuestro ser. Porque aparece Jesús, hermanos, Jesús, tocando a nuestra puerta. Apocalipsis 3.20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y cenaré contigo. Sí, pero cómo aparece el himno, cómo nos refleja a Jesús. Jesús, asómate, ahora, ya, a la ventana. Abre tu ventana, hermano mío, hermana. Ahí está. Pero, ¿cómo está? Llamando, tocando la puerta. Pero es que está en pleno escalofrío. Porque es invierno, porque está cubierto de rocío. Y está tocando a la puerta para que tú le abras y él pueda entrar y tener la cena, y tener la chimenea, el calorcito, el fuego del hogar. Está tocando a la puerta de tu hogar. Está tocando a la puerta de tu corazón. Y ese tocar la puerta puede ser una enfermedad que estés viviendo hoy, una noticia que has recibido, un hijo que llevaste al hospital, una quiebra económica que jamás te la imaginabas. Ahí está tocando la puerta para decirte que tú eres el que necesitas de él. Él se pone allí como el necesitado, aquí está en la cruz, para que tú lo mires y conviertas tu corazón y seas capaz de decir, soy yo quien te necesito. Aquí estamos, hermanos, en esta oración, los más necesitados. No los que somos buenos, los que necesitamos de él, los pecadores, aquí estamos nosotros. Así, con el Salmo, tú elevas tu corazón y tu alma para decirle, necesito que tú me escuches, porque tú estás cerca, tu Señor estás cerca, y todos tus mandatos son estables. El Salmo 118 es este grito que sale desde dentro, como el que es necesario que hagamos hoy tú y yo. Ese grito es rezar, es orar, es clamarle a él, diciéndole, te invoco de todo corazón. Respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame, y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora, pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche, meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia. Con tus mandamientos, dame vida. Ya se acercan mis iniquos perseguidores. Están lejos de tu voluntad. Tú, Señor, estás cerca, y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, estás cerca, y todos tus mandatos son estables. Y porque eres el más necesitado, eres la más necesitada, aquí estamos los más necesitados, de qué, de qué es lo que necesitamos. O sea, ¿cuál es nuestra necesidad, hermanos? De la sabiduría, de Jesucristo. Él es la sabiduría. Por eso este himno, de la sabiduría, capítulo 9, versículo 1 al 6, y el 9 al 11, te hace gritar desde el corazón, necesito tu sabiduría, Señor, mándame tu sabiduría para que me asista en mis trabajos. Es que este día, tú necesitas la sabiduría para tomar decisiones, necesitas a Jesucristo para saber lo que estás actuando, si es agradable a Dios. Porque puedes hacer lo que no agrada a Dios, y te pasa como a Salomón, que hizo lo que no agrada a Dios, y tantos reyes. Ahora tú, que eres rey, reina, por el sacerdocio, por el sacerdocio común de los fieles, por el bautismo, sacerdote, profeta y rey, tú necesitas, en toda esta jornada, la sabiduría que viene de lo alto. Necesitas a Jesucristo, tú lo necesitas, Él es la vida eterna dentro de ti. Por eso le clamas diciendo, Dios de los padres y Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste todas las cosas, y en tu sabiduría formaste al hombre para que dominase sobre tus criaturas, y para que rigiese el mundo con santidad y justicia, y lo gobernase con rectitud de corazón. Dame la sabiduría asistente de tu trono, y no me excluyas del número de tus siervos, porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, hombre débil y de pocos años, demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes. Pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres, sin la sabiduría que procede de ti, será estimado en nada. Contigo está la sabiduría conocedora de tus obras, que te asistió cuando hacías el mundo, y que sabe lo que es grato a tus ojos, y lo que es recto según tus preceptos. Mándala de tus santos cielos, y de tu trono de gloria envíala, para que me asistan mis trabajos, y venga yo a saber lo que te es grato. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si ves, la sabiduría es Jesucristo, conocedora de tus obras, que te asistió cuando hacías el mundo, prólogo de San Juan. En el principio estaba la palabra, la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne, verbum caro, factum est. La palabra se hizo carne, acampó entre nosotros. Ha venido para que nuestras obras tuvieran la divinidad, para hacernos dioses, dice el Señor Jesús, para que dentro de nosotros la divinidad pudiera actuar en mis pensamientos, en mis ojos. ¿Cuánta pureza se vuelven los ojos si es Jesús el que mira a través de ti? ¿Cuántas palabras salen si es Jesús el que habla? ¿Y cómo ama tu corazón si es Jesús el que tiene toda la posesión de tu corazón y de tu vida, de tu ser? ¿Te imaginas cómo puedes amar? Así el Salmo 116 nos hace ver que la fidelidad del Señor dura por siempre. Es que es el canto que nos hace sentir que en Jesucristo Dios Padre nos ha mostrado su fidelidad y su amor. Por eso cantamos a Él con toda el alma, hermanos míos. Cantad al Señor. Pueblos todos de la tierra, naciones, dadle gloria. 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 Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La fidelidad del Señor dura por siempre y porque experimentamos este amor y el Salmo 116 nos ha llevado al culmen, a la montaña, a contemplar en el monte del Señor su salvación. Por eso Él nos da un grito. En Isaías capítulo 1, versículo 16. sé que tu corazón siente una alegría al escuchar esta palabra porque cuánto te sientes amado cuánto te sientes amada que dios extiende su mano que es jesucristo su diestra para sacarte de esa fosa y poderte lavar el corazón y aunque tus pecados sean como la grana blanquearán como la nieve piensa sólo en eso medita esa palabra hoy aunque sean rojos como escarlata quedarán blancos como lana blancos el blanco es pureza alegría y poder es el blanco la resurrección el blanco y fuimos revestidos de la vestidura blanca en el momento del bautismo por eso él me librará de la red del cazador esto lo dices con toda el alma él me librará de la red del cazador me cubrirá con su plumaje él me librará de la red del cazador gloria al padre y al hijo y al espíritu santo él me librará de la red del cazador pero cuál es la actitud que te pide él en tu corazón ahora el publicano quedándose a cierta distancia no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo y se daba golpes de pecho mientras decía dios mío ten compasión de mí que soy un pecador bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el publicano quedándose a cierta distancia no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo y se daba golpes de pecho mientras decía dios mío ten compasión de mí que soy un pecador glorifiquemos a cristo que para hacer de nosotros criaturas nuevas ha instituido el baño del bautismo y nos alimenta con su palabra y con su carne en la eucaristía supliquemos le diciendo renuévanos con tu gracia señor todo el tiempo mientras vas de camino estás en reuniones antes de empezar una reunión mientras estás esperando en un banco en una eps estás en un trancón donde sea hermanos en el trabajo donde estés haciendo hoy tus labores renuévanos con tu gracia señor señor jesús tú que eres manso y humilde de corazón danos entrañas de misericordia bondad y humildad y danos comprensión para con todos misericordia bondad y humildad y comprensión renuévanos con tu gracia señor que sepamos ayudar a los necesitados y consolar a los que sufren para imitarte a ti el buen samaritano renuévanos con tu gracia señor que maría la virgen madre interceda por las vírgenes que se han consagrado a tu servicio para que vivan su virginidad con un grande amor hacia ti en bien de la iglesia renuévanos con tu gracia señor concédenos la abundancia de tu misericordia y perdona la multitud de nuestros pecados y el castigo que por ellos merecemos renuévanos con tu gracia señor mira todo este ejército orante señor míralo con misericordia las familias los enfermos nuestros desempleados todos los que necesitamos de tu amor y de tu gracia renuévanos mira el papa francisco ayúdalo en este día a nuestros cardenales en cada país hermanos nuestros cardenales nuestros obispos en sus diócesis y arquidiócesis nosotros sacerdotes que tú rezas por nosotros sacerdotes aquí estamos rezando estas laudes pidiéndole al señor que nos dé la gracia renuévanos para dar la vida por nuestras ovejas porque ese ese título más grande de hijos de dios ahora quienes tienen la responsabilidad en la parroquia el párroco que lleva en su vida en su cuerpo el morir de jesús para dar sanación a las heridas que tienen las ovejas con olor a oveja con nuestros religiosos y religiosas con nuestros diáconos todos en un solo corazón y una sola alma renuévanos con tu gracia señor y ahora pídele lo que tú necesitas vamos a rezar por ti todo este ejército rezando por ti todos renuévanos con tu gracia señor digamos juntos la oración que cristo nos enseñó y pidamos al padre que nos libre del mal padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal señor danos la gracia de celebrar esta cuaresma con alegría y de penetrar a fondo el verdadero sentido del misterio pascual para que podamos alcanzar plenamente su eficacia por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos a mí el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre es pido humildemente escribir todos todos los que estamos aquí rezando en el lugar de los comentarios dios mío ten compasión de mí que soy un pecador que soy una pecadora y vamos a compartir esta oración con otros hermanos estás evangelizando llevando a otros a jesucristo hermanos que él mismo nos ayude con maría maría al pie de la cruz al pie de la cruz diciendo y mientras nosotros morimos el mundo recibe la